Avivar lo que se apaga no merecerá la pena Si por mantener la llama nos quemamos en la hoguera Tú sabías dónde ibas y yo nunca tuve rumbo Merecimos naufragar, nos supimos remar juntos Y cuando todo termine tal vez maldiga mi suerte Aunque quiera no podría dejar nunca de quererte Siento que no hay marcha atrás si la distancia se olvidó Cada día estoy más lejos aunque me encuentre contigo Hoy me rindo a lo que es, no te encuentro en mi sonrisa Ya no sé si puedo darte todo lo que necesitas Y cuando todo termine no seré el que era antes Pero sabes que no puedo sospechar si quiero odiarte Nada por hablar, nada por decir, nada para no perderte Nada que sentir, nada por volver a verte No busquemos un culpable, no lo vamos a encontrar Lo que no dio el coraje ahora no muestra el final ¿Cuánto vale ser valiente? ¿Cuánto nos besa el pasado? ¿Cuántas veces nos vimos aún teniéndonos al lado? Nada más queda decirte con el corazón abierto Que daría lo que fuese, porque esto no fuese cierto Nada por hacer, nada por decir, nada para no perderte Nada que sentir, nada por volver a verte No busquemos un culpable, no lo vamos a encontrar Lo que nos dio el coraje ahora no muestra el final Puedo engañar al mundo que hay fuera Porque nada pierde quien ya nada espera Matamos nuestros miedos justo antes de empezar Lo que nos dio el coraje ahora lo muestra el final No busquemos un culpable, no lo vamos a encontrar Quien quiere ir adelante no debe mirar atrás Nada por hacer, nada por decir, nada para no perderte Nada que sentir, nada por volver a verte Nada por hacer, nada que decir, nada por querer quererte Nada que sentir, nada por volver a verte Nada por hacer, nada por hacer, nada por decir, nada por querer